Según el reporte del Ministerio de Salud, este martes se contabilizan dos casos más para el Cantón de Corredores. Con eso suman ya nueve personas con COVID-19 en este cantón en la zona sur, de los cuales ocho están activos y uno recuperado. La cantidad de casos comenzó con un repunte aquí desde el viernes anterior y se esperaría un incremento por la cantidad de pruebas hechas a sospechosos. Corredores es el único cantón en la región brunca que tiene casos activos, pues en los otros cuatro que había ya están recuperados y Buenos Aires se mantienen en cero. Esta es la situación en el país. Ser 23 de junio, tenemos 91 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. Estamos llegando a un total de 2.368 casos. El rango de edad se mantiene, o más bien va de cero a 94 años. Tenemos 1.049 mujeres y 1.319 hombres y tenemos en esto 1.716 costarricenses y 652 que son extranjeros. Tenemos casos positivos en un total de 78 cantones. Se suma parrita a la lista de cantones con casos positivos. En cuanto a la edad, tenemos 1.911 adultos, 110 personas mayores y 347 menores de edad. Tenemos 1.129 personas que ya se han registrado como recuperadas, están distribuidos en 72 cantones. Los casos recuperados tienen una edad que va desde los cero hasta los 92 años y tenemos 540 mujeres y 589 hombres recuperados por edad. Son 962 adultos, 52 personas mayores y 115 menores de edad. Tenemos 12 lamentables fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres con edades que han ido desde los 26 hasta los 87 años. 30 personas se encuentran hospitalizadas. Esta es, si no la cifra más alta de toda la pandemia en hospitalización general. Ahora el doctor Macaya se va a referir un poco más a este tema. Tres de ellas se encuentran en cuidados intensivos con edades que son 27, 43 y 61. A este momento se han descartado 25 mil 323 personas y se han muestreado o se han procesado 36 mil 135 muestras, el total de muestras procesadas. El jerarca también habló sobre las alertas y los cambios en algunos sectores. Que por defecto todo el país está en alerta amarilla y que si hemos decidido elevar el nivel a una alerta naranja es justamente para hacer una mayor contención, que no vaya a haber una transmisión amplificada y que no tengamos que entrar en un estado de alerta roja, que ahí sí sería el máximo estado, que tiene implicaciones mucho más severas y fuertes desde el punto de vista sanitario, obviamente, porque ya el riesgo se incrementa de que tengamos una cantidad de casos graves y eventualmente ya una cantidad de personas que pueden estar falleciendo en diferentes partes y además de el asunto económico que también pues obviamente en una alerta roja se ve mucho más afectado. Así que más bien este levantamiento, más bien un avance de la alerta hacia naranja en Pavas es justamente para prevenir que no ocurra algo mucho más grave, que vaya a ameritar acciones más fuertes y que vaya a tener un impacto mucho más también importante desde el punto de vista sanitario. El ministro hace un llamado a la población a aplicar las medidas higiénicas necesarias.